Hola a todos, sean bienvenidos de regreso al canal, hoy estamos de regreso con un nuevo video y como pueden ver en el título, estamos con solo leveling no saben las ganas que tengo de que ver este anime evidentemente yo, bueno evidentemente, yo ya me leí todo el manga completito, o sea hasta donde está ahorita y me encantaba, me encantaba el manga entonces quiero ver que tan bueno está el anime yo espero muchas grandes cosas y si es muy bueno, con mucha suerte y esperemos que así sea, habrá una segunda temporada así que sin más, si estás en el próximo canal, no olvides darle like al video, suscribirte y activar el campanito para que te avisen cada que subo un nuevo video recuerda, darle like y suscríbete con eso me apoyas así que sin más, comenzamos con el video los hunters, los cazadores ok, es el incidente de esta isla me sorprende que empiecen con esto esto es muy diferente todos sabemos que esto va a acabar muy mal y ya está haciendo algo muy malo ok, ah ya sé quiénes son ya sé quiénes son venga, 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 venga cazadores de rango S estoy seguro de eso ahí está una aún más complicada venga, 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 venga se está yendo muy bien se está yendo muy bien bueno, que yo sí headshot justo en el corazón más todavía ahí está el poder me encanta este tipo SANG JIN-WO SANG JIN-WO No, es el más débil de todos No No lo creo Es que me es imposible no soltar comentarios Referentes a lo que va a pasar Porque no sé Es algo muy instintivo Por ahora debo de decir Que el diseño de los personajes Del manga al anime Están muy bien hechos Se parecen bastante Y claro, creo que es un poquito más sencillo hacerlo Ya que pues el manga es a color Y tienes mayor referencia de todo De ahí sacan todo el dinero Ya está muy debilitado Este Sanjin Wu Ah, bueno, no Está cansado Y adiós a tu cuchillo Atravesado otra vez Oh, su puta madre Están mostrando mucha sangre Esto me está gustando bastante Me pregunto Me pregunto cuántas veces Estuvo que tener Estuvo que curar Este Sonjin Wu Hay una razón para todo esto Así que No lo puede evitar Muy duro La avaricia rompe el saco Amigos La avaricia rompe el saco Venga No hay otra opción No hay otra opción Más que arriesgar tu vida Venga pues Ojo ¿Quién tenemos aquí? No recuerdo tu nombre Pero sé quién eres Chai Ah, esto es lo del Lo del trailer Si no me equivoco Bebecita Aquí estás Baby girl Ojo Ahora ya la rodearon Desaparece Desaparece A ver Muchas vueltas innecesarias Verdad Pero Lo apruebo Ok Aquí se viene ahora Realmente Lo que supongo Que es algo Un poquito más complicado Y en especial Para Sonjin Wu Que Por lo que parece ser No tiene poderes Nada No hay otra opción 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 Supongo que Esa cara Esa cara les es Bastante familiar Adiós ¿Qué pasa tu vida? Güey Lo partió Literalmente A la mitad En diagonal Le voló la cabeza Se la voló O sea Le cortó el brazo Y aparte Le voló la cabeza Precisamente Se encuentran En una masmorra Muy alta Ah Incluso ese Erradicado Güey Desaparecieron a uno Literalmente Jesta está traumatizada Me agrada que siga siendo Igual de sangrienta Que el mengua Me agrada bastante ¿Cómo puede acabarse aquí? Hijos de su pinche Madre Muy buen capítulo O sea Hay un par de cositas Que me gustaría decir Que Bueno En comparación Al Al mangua Y Creo que La primera Que puedo decir Casi con seguridad Es que En el mangua No se muestra La primera escena Que es Que están peleando Contra unas hormigas Eso es Una saga Que va a haber Más adelante Pero Creo que en el mangua Nada más Te lo tocan Muy poquito Al inicio No tanto como aquí Lo otro No estoy seguro Si en el mangua Muestran A el chico Este cazador De pelo Como que naranja Y a la chica Esta de gorra Con una chaqueta azul No estoy totalmente seguro Si lo muestran De que en los inicios Pero Aparte de eso Realmente Casi todo Prácticamente Está perfecto Creo que tampoco Muestran A la cazadora Esta de De pelo rubio Pero O sea No sé Me gustó bastante No Al menos por el momento No me ha excepcionado El primer capítulo Así que Voy a seguir aquí A ver que tal Se desarrolla el anime Y esperemos Si tenga una segunda temporada Si Si esta es muy bien recibida Así que si Te gustó el video Dale like Suscríbete Y activa el campanita Para que te avisen Cada que subo un nuevo video Sin más Nos vemos en la siguiente